Que digo que esta noche tiene otra vez la OER el honor de presentar de nuevo una gran obra de teatro. Yo no sé si os va a gustar, a mí os me gustó mucho. Pero es la misma. Pero no, no es la misma a él, la continuación, pero si es la misma yo que sí. Bueno, señoras y señores, con todos vosotros, el grupo de teatro DECATÉ presenta otra vez Chiquilladas. Un aplauso por favor. Gracias. 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 Dije yo. ¿Qué será? Abri la puerta. Vi abrir la puerta. Oye, que la puerta está aquí. Tranquil. Sí, ahí. Soy el mensajero real. ¡Hoo, ho, 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 ho! Vengo a hablar con Julián, el mozo de esta casa. ¿Dónde está? Julián, por favor. Julián, verás, es que no me olvido, porque... Julián está ocupado ahora. Verás, es que no, pues Julián tiene que salir, porque si no voy a tener que cortar la cabeza a todos. Ha, que se ha estado, ha, sentado. Verás, a mí me apetece muchísimo cortar cabezas, es lo que más me gusta hacer, así que, por favor, Julián, Julián, ven aquí ahora mismo, por favor. Julián, Julián. Traña Julián, por favor, muchacho. Julián. Hombre, Julián, con decreto legal de Nueva Ley. ¿Qué ha puesto él, Julián? Qué papo, qué papo muerto. Qué papo muerto. Qué culito, ho, 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 ho. ¿Verdás, Julián? Es que la princesa se ha de casar y no encuentra con quién. Y no es que le falten pretendientes, son los tiempos. Tiene montones de feo. La fea, la fea. La cosa es que no le gusta. ¿Quién ha dicho que es fea? Yo lo he dicho que es fea. ¿Quién ha dicho que es fea? Hombre, guapa no es. Pero, Julián, mañana en la plaza del pueblo a las diez, la princesa elegirá entre los mozos de aquéste lugar a su nuevo rey. ¿Has escuchado, Julián? ¡Oh, mira qué sonrisa! Sí, porque si te dije, podrás vender palomitas cada vez que quieras en los partidos de fútbol. Incluso un campo de fútbol será tuyo. Y podrás bañarte en el jacuzzi de gingelo. Será maravilloso, Julián. Pero si mañana no vas a la elección del nuevo rey, personalmente te cortaré en la cabeza. Y se fue. Era un jaciano. Qué malo que era esto. Vamos a ver, Julián. Te acabo de decir que si mañana vas a las sorteos, es la elección esa de la princesa. Dijo Uto. Y la princesa te elige por tu bella cara, te tienes que casar con ella, con la fea. ¿Tú qué dices, Julián? Dije yo. ¿Qué dices? Que no. Que no, ¿qué? Que no te casas. Una explicación raza gavir tienes que darnos. Mira, si no te casas te cortas la cabeza y nosotros nos vamos. Hombre, por lo menos a la elección tienes que ir, porque no te vas a ir con los feos que eres. No, no, no. Julián, Julián, Julián. Esto es el teatro y así. Feo. Julián, Julián. Julián, Julián. Julián, Julián. Se ha enfadado, se ha enfadado. Se enfada, se enfada. Se ha tocado la boleta. Bueno, no la pegarle y no la pegarle. Total, que no, que se enfadaba muchísimo y no se quería casar. No me capro, no me capro, no me capro. Déjale, déjale el micro que va a hacer en mi voz. Ah, pues. No me caso, no me caso. No me caso, no me caso. Vamos a ver, Julián, por favor. Julián se fue llorando a su rincón. Vete llorando a su rincón. Por favor, un fuerte aplauso para el cartón. Gracias. 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 Gracias.